ahora mis amigos vámonos a que hablando de almolo ya no ahora sí que hablando de penales hablando de órdenes de aprehensión y hablándonos de todo lo demás les comparto de última hora aquí tenemos ya el documento de trae el sello en la marca de agua de la estación de w de w deportes porque pues hay que darle su su este su crédito pero aquí mis amigos está la orden de aprehensión en contra de guillermo héctor álvarez cuevas acá pérenme tantito de billy álvarez ahí les va además la voy a poner en pantalla completa esta es la copia de la orden de aprehensión dice se tiene como se tiene por recibido el oficio con registro 68 28 asignado por el agente del ministerio público de la federación la unidad especializada en investigación de operaciones de recurso procedencia ilícita y de falsificación o alteración de moneda de la subprocuraduría especializada de investigación de la delincuencia organizada de la fiscalía general de la república a las 23 horas con 50 minutos del 27 del propio mes y año mediante el sistema de interconexión en este centro de justicia en el cual se informa que en atención al requerimiento realizado por este juzgador en proveído de esta fecha mediante oficio aquí viene el número de oficio de la data en trato el comisionado de prevención y adaptación social autorizó el internamiento de guillermo héctor álvarez cuevas víctor manuel garces rojo miguel eduardo borrell rodríguez mario sánchez álvarez y ángel martín junquera sepúlveda al centro federal de readaptación social número uno altiplano en almoloya de juárez estado de méxico por lo que se le solicita se le tenga cumplimiento el requerimiento y se le libre la orden de aprehensión respectiva visto su contenido bla 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 ya viene todo esto se autoriza el ingreso de los investigados de referencia al centro de reclusión indicado con una vigencia de cinco días posteriores a autorización la cual dejará de surtir efectos y dentro de dicho lapso temporal las personas no son internadas en el centro federal en comento esto quiere decir mis amigos aquí está el documento textual que esta es la orden de aprehensión en contra de billy álvarez el que durante mucho tiempo tuviera la cooperativa del cruz azul aquí recuerdo la primera vez que llegaron los de la cooperativa al zócalo a platicar en sin censura nocturno y que llegó esta cooperativa llegaron varias personas llegaron las familias y me decían mira es que estos son los problemas no teníamos venimos venimos arrastrando una represión por parte del vídeo al veres venimos arrastrando un desfondo de la cooperativa por parte del vídeo al veres y la cooperativa es de nosotros de los cooperativistas recuerdo todas sus caras de emoción porque era la primera vez que se les estaba dando espacio después de mucho tiempo de estar unos presos otros no veíamos esto le dimos réplica al vocero de la al vocero de billy álvarez en el programa de sin censura en la mañana que yo me tocó entrevistarlo en ese día y en la noche fue vicente serrano el que entrevista al vocero de la cooperativa que fue muy envalentonado a decirnos va mostrando fotos de que los cooperativistas estaban en un complot y que eran ellos ya ni siquiera ocupaban los cargos que ellos ya los habían sacado que no son todos los cooperativistas que solamente era un grupo muy pequeño y demás y hoy hoy mis amigos se cumple el sueño de muchos cooperativistas en el que decían es que se le tienen que investigar hay un tema de lado de dinero hay un tema de dinero de procedencia ilícita existen estas cuentas que definitivamente no se pueden comprobar sus recursos ya nosotros nos está afectando nos están pasando a torcer a los cooperativistas y hoy la unidad de inteligencia financiera pues hizo eso hizo justamente ese hizo eco de esas investigaciones y entonces se logra esta orden de aprehensión en contra de billy álvarez por eso se los queríamos compartir mis amigos porque esta es una situación que se le digamos que es lo que muchos queríamos ver con emilio l la neta queríamos ver que lo llevarán al moloya dejen ustedes al reno queríamos ver que lo llevarán al moloya no al penal al altiplano ahí ahí queríamos verlo pues justamente ahí queríamos verlo cosa que lamentablemente no vimos no vimos con emilio l pero que hoy pues al menos se espera que si estemos viendo el pues la ahora sí que la justicia con con billy álvarez acá dice obdulia se van a tener que ampliar las cárceles ya no van a ver espacio para tanto corrupto dice fito que nunca lo van a llevar que es un circo dice louis si eso hacen con un secretario ustedes creen que los expresidentes vayan a presión difícilmente hoy creo que vayan a presión aquí dice billy álvarez tiene agarraderas en el periodo neoliberal yo quiero que le quiten todo a los hoya no es justo un corrupto 100 por ciento saludos acá nos dicen por acá mucha gente desconoce el sistema juzgado penal vigente en méxico que permite que el fiscal haga acuerdos lo desconocen lo hemos intentamos explicarlo con los expertos pero sí la neta es que sí aquí no dice es cuando qué decepción de mi presidente de verdad pensé que no habría la misma impunidad no es yo lo llamo impunidad yo llamo estos procesos están avanzando y lo vuelvo a dejar claro el presidente no es fiscal ojo estamos muy acostumbrados a que lo que diga el presidente lo tiene que hacer el fiscal no ojo con esto el presidente es el ejecutor del los programas sociales el que ejecuta la gobernabilidad en el país la fiscalía es el que se encarga de procesar delitos es el que se son por eso son poderes independientes al presidente tampoco le puede gustar pero es el primer presidente que está respetando la autonomía de la fiscalía si no fuera así entonces el propio andrés manuel estaría yendo en contra de lo que ha pregonado toda su vida la división de poderes si estuviéramos ante un felipe calderón ante un enrique peña nieto veríamos que la fiscalía actuaría en consecuencia lo que quiere el presidente hoy no vemos eso que podemos entender que el presidente si yo ahora si el presidente si podría estar de acuerdo con el tema del acuerdo que tiene la fiscalía con emilio l porque se va a procesar a delincuentes mayores no eso es lo que tenemos entendido y podría ser ahora sí que es por un bien mayor por un bien mayor pero de no ser así entonces esto regresaría a una situación en la que él sería procesado y sería así que estaría dentro de depresión ahora a petición de la fiscalía de general de la república un juez federal en el estado de méxico gira esta orden de aprehensión en contra del director general de la cooperativa el cruz azul y presidente del grupo de fútbol cruz azul brillamo billy álvarez por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita también se le solicitan dentro de los nombres que le mencioné está el cuñado de billy álvarez víctor manuel garces rojo ex director jurídico de la cementera está eduardo borrell actual director jurídico mario sánchez director financiero y el abogado ángel martín junquera sepúlveda asesor jurídico externo a quienes señalan de disponer recursos de la cooperativa la fiscalía solicita estas órdenes a un juez radicado en el centro federal de redactación social número uno que es el penal de almoloya donde desde el domingo en la madrugada pero negó la petición en dos ocasiones fue hasta el tercer pedimento presentado el día de hoy que el que el juez finalmente la concede o sea hubo dos intentos previos de la fiscalía por solicitar esta orden de aprehensión el juez se la rechaza dos veces es hasta la tercera que se presenta hoy que se concede o sea hasta hoy que le dicen órale va te la concedo va jalo pero este es justamente lo que nosotros necesitamos tener en consideración ya está ahora falta que le den cumplimiento no ahora sí que ahora ahora falta que tengamos aquí al al billy en el molo ya y a todos sus equitos y